Ravenna, de Oscar Wilde Primero. Hace un año respiraba yo el aire de Italia, y, sin embargo, es bella mi juicio esta primavera nórdica, con sus campiñas que dora la flor de marzo, el estornino que canta sobre el álamo aterciopelado, los cuervos que cracitan, las palomas torcaces que revolotean aquí y allá, y las nubecillas que corren por el cielo. Linda la violeta, que inclina suavemente su cabeza, la prímula, pálida de amor desconsolada, la rosa, que apunta sobre el agavanzo trepador, el grupo del azafrán que semeja a la luna de fuego que tuviera por contorno un anillo purpúreo de esponsales, y todas las flores de nuestra primavera inglesa, las encantadoras campanillas blancas, y el asfódelo de brillantes estrellas. La alondra alza el vuelo junto al molino murmurante, y rompe los hilos de la virgen humedecidos por el primer rocío, y a lo largo del río, semejante a una llama azul, pasa como una flecha el martín pescador, mientras los pardos chorlitos cantan entre la verde enramada. Linda resonaba bajo los cascos de mi caballo, y, al mismo tiempo que soñaba el nombre antiguo de Rávena, observaba yo el día, hasta el momento en que, cubierto de heridas llameantes, el cielo turquesa tomó un tinte de oro bruñido. ¡Oh, qué pasión juvenil ardió mi corazón, mucho más allá de los cañaverales y de aguas estancadas! Entreví la ciudad santa surgiendo en claros trozos de su corona de torres. Aceleré mi galope rivalizando con el sol poniente, y antes que se hubiesen extinguido los últimos fulgores carmesíes, me vi al fin en el recinto de Rávena. Segundo. ¡Qué extraño silencio! Ni un solo rumor de vida o alegría agita el aire. Ningún pastorcillo reidor toca su caramillo. En todo el día no se oyen los gritos gozosos de los niños que juegan. ¡Qué triste impresión! ¡Qué dulce! ¡Qué silencio! Seguramente podría vivirse aquí alejado de todo temor. Viendo el desfile de las estaciones, desde la amorosa primavera hasta la lluvia y la nieve invernales, sin sentir jamás una inquietud. Estas aguas, sin duda alguna, son las del Eteo, y esa planta la que proporciona al hombre el olvido de su patria. Sí, entre las praderas sembradas de loto te yergues como proserpina, con la testa coronada de adormideras y guardas las cenizas radas de los muertos. Pues, aunque hayas dejado de dar al mundo generaciones guerreras, tus nobles muertos están contigo, y ellos, al menos, permanecen fieles a tu gloria. Guárdalos con solicitud. ¡Oh ciudad sin hijos! Porque son un incentivo poderoso para despertar en los hombres sueños sublimes, esas tumbas solitarias donde reposan las grandezas del pasado. Tercero. Ve de ese pilar abovedado que se alza en la llanura. Señala el sitio donde el más valiente de los caballeros de Francia recibió el golpe mortal. Era el príncipe de la caballería, el señor de la guerra. Era Gastón de Foix. Su desdichada estrella le arrastró contra tu ciudad y cayó combatiendo bravamente, como cae un león de la selva. Fue arrebatado a la vida cuando la vida y el amor eran nuevos para él. Descansa bajo el azul pelo divino sin costura. Altas cañas parecidas a lanzas oscilan tristemente sobre su cabeza. Y las cabroneras son de un rojo más vivo allí donde derramó sobre la tierra la sangre purpurea de su brillante juventud. Dirigid vuestras miradas un poco más lejos, al norte, hacia aquel cerro asolado. Allí yace ahora, cautivo en un sepulcro digno de un príncipe, y erigido por la mano de su hija, en la tenebrosa profundidad, Teodorico, el rey godo, de recia con textura. Allí duerme cansado al fin de sus victorias. El tiempo, inclemente, le ha vencido. El viento y la lluvia han abatido su fortaleza, y allí vemos una vez más que la muerte la dueña soberana de todas las cosas, y que reyes y villanos se convierten en polvo. Sin duda alguna, fue grande su gloria, pero a mis ojos el rey bárbaro, el rey de la caballería, la misma gran reina, son cosa mísera y vana al lado del sepulcro donde Dante descansa de sus penas. Su dorada tumba se abre al aire libre, y un escultor de manos hábiles ha modelado allí la frente blanca y serena, tan serena como el alba naciente. Aquellos ojos en los que brillaban los relámpagos del amor y del desdén. Aquellos labios que cantaron el cielo y el infierno. Aquel rostro ovalado que bien dibujó Yoto. El rostro fatigado de Dante, hasta hoy ha permanecido en el sitio donde halló su descanso, muy lejos del arno que estrella sus aguas amarillentas contra los anchos puentes de esa bella ciudad, donde el alto campanil de Yoto parece erguirse como un lirio de mármol bajo un cielo zafiro. Ay Dante mío, tú conociste el dolor de las existencias más vulgares, la odiosa cadena de la esclavitud y hasta qué punto es penoso subir las escaleras en las regias mansiones, y todas las mezquinas miserias que desfiguran la noble fisonomía de un hombre víctima del rencor de la injusticia. Y sin embargo, este sombrío mundo está agradecido a tu canto. Nuestras naciones te rinden homenaje, y también ella. Esa reina cruel de Toscana, vestida de viñedos, ella, que te puso en vida, sobre la frente una corona de espinas, ha cubierto ahora de laureles tu tumba vacía, y reclama en vano las cenizas de su hijo. Oh, tú, el más grande de los desterrados, tu sufrimiento ha terminado, tu alma está ahora junto a tu Beatriz. Ravena guarda tus cenizas, duerme en paz. Cuarto, qué solitario es ese palacio, qué tristes sus muros. Ningún trovador despierta ya el eco en esas salas. La cadena, rota, roída por la herrumbe, cuelga en la puerta, y las malas hierbas han agrietado el suelo de mármol. Por aquí se esconde la víbora, y por allá corretean los lagartos, junto a unos leones de piedra que guiñan los ojos al sol. Ahí es donde Byron habitó, donde cobijó su amor y sus placeres durante dos largos años, como un nuevo Antonio, para quien el universo fuese otro actio. Sin embargo, no dejó él que se marchitase su alma egregia, ni que se rompiera su lira, ni que se embotase la punta de su lanza, gracias a las artes pérfidas de una reina de Egipto, pues se elevó a un gran rito de oriente. Grecia se alzó dispuesta a combatir por la libertad, y le hizo venir de Ravena. Jamás partió caballero alguno más generosamente hacia las reñidas batallas. Ninguno cayó más bravamente sobre el suelo ensangrentado, de donde le trajeron sobre su broquel, como hubieran hecho con un espartano. Oh élade, élade, en tu hora de orgullo, en tu día de poderío, acuérdate del que murió para arrancar de tus miembros las cadenas de la esclavitud. Oh salamina, oh llanuras solitarias de platea, oh furiosas olas del mar eúbeo lleno de tempestades, oh cimas de termopilas, desiertas, barridas por los vientos. Mucho os amo, y no sólo con palabras, aquel que os dedicó tan generosamente su lira y su espada, como hizo esquilo en la batalla encarnizada de maratón. Inglaterra también se sentirá gozosa de su hijo, de su guerrero, poeta. El primero en cantar y en combatir, la calumnia de rabia envenenada, no se atreverá ya a arrastrarse como una serpiente sobre su nombre intachable y a desfigurar el escudo señorial de su fama. Pues así como la corona de olivo, premio en la carrera, ilumina de alegría el rostro animado de todos los corredores, así como la cruz roja que salva a los hombres durante la guerra, así como el faro empenachado de luz que ven desde lejos los marinos en un mar revuelto por el temporal, así era su amor por Grecia y por la libertad. Byron, tus coronas permanecen eternamente lozanas y verdes, los pétalos rojos de las rosas de la sáfica midilene ceñirán tu frente. Para ti florece el mirto en los claros misteriosos, junto a la solitaria castalia. Tus laureles esperan tu llegada y todos te pertenecen, y su enlace formará una corona perfectamente en torno a tu cabeza. V. Las cimas de los pinos se balanceaban con la brisa nocturna, con el murmullo ronco de las olas del invierno y los esbeltos troncos que aparecían listados de ámbar brillante. Me paseaba por los bosques, lleno de una ardiente alegría. Un pájaro asustado hacía volar, con la agilidad de sus alas y de sus patas, todas las flores convertidas en nieve. A mis pies, semejantes a coronas de plata, se hallaban los pálidos narcisos, y unos pajarillos gorjeaban en todas las ramas entrelazadas. Oh árboles flexibles, oh libertad de la selva, en vuestro asilo por lo menos el hombre se siente libre y olvida. En parte, el mundo, cansado de contiendas, la sangre corre más cálida, y una sensación de vida se despierta en las venas dilatadas, mientras, una vez más, los bosques se llenan de divinidades que creíamos fenecidas. Aguardé durante largo tiempo, y realmente esperé ver a Pan, el de la pezuña hendida, entonando alegre canciones entre las cañas, y alguna virginal driade, sorprendida y huyendo púdicamente. O bien los contornos armoniosos y los morenos miembros, la cara imprudente y engañosa de algún dios de los bosques, escondido en la arboleda, o a la reina Diana, cazadora, de miembros blancos, inexorable, con aire altivo, llevando de la cadena o saltando a su lado su jauría, o también a hilas, reflejado por las aguas puras del arroyo. Oh corazón ocioso, oh amado sueño de Hélade. A los pocos momentos, las vibraciones crecientes y decrecientes, de sones melancólicos, de las campanas vespertinas, las campanas que tocaban a vísperas en un convento, hirieron mis oídos entre aquellas flores de amor. Ay, aquellas horas dulces como la miel, se habían tragado mi corazón como un mar invasor, ahogando todo recuerdo del negro Getsemaní. Sexto. Oh solitaria Rávena, cuentan más de una historia sobre las grandes victorias de tus días pasados. Dos mil años han transcurrido desde que viste a César montar a caballo para ir a ganar victorias imperiales. Tu nombre era poderoso cuando las flácidas águilas de Roma volaban desde las islas británicas hasta las lejanas ondas azules del Éufrates, y reinabas como noble soberana sobre los pueblos, hasta el día que aparecieron en tus calles el godo y el uno. Destronada por el hombre, abandonada por el mar, duermes ahora mecida en una pobreza solitaria. Hoy día, en tus orillas, donde se henchía la marea, las mil galeras como una selva de pinos, no hogarán ya. Pues allí donde flotaban constantemente unos navíos de espolón de bronce, el indolente pastor toca sus aires llenos de tristeza, y las blancas ovejas vagan a su antojo en los parajes por donde corrían las aguas purpúreas de la Adria. ¡Cuánta belleza! ¡Qué tristeza! ¡Oh reina desconsolada! Ya se es muerta en medio del encanto de las ruinas, sola entre todas tus hermanas, pues al menos el rey guerrero de Italia ha franqueado la más altiva de las puertas de Rávena, llevando la corona a los templos orgullosos de la ciudad eterna, y haciendo resonar con su nombre las siete colinas. Y Nápoles ha sobrevivido a su ensueño doloroso, y se burla de sus tiranos. Venecia resucita y reaparece desde el fondo de las aguas, y el grito de luz y libertad, del amor y libertad, se escucha en Génova, la imperiosa, y allí donde los campaniles de mármol de Milán agujerean el espacio. Resuena desde los Alpes hasta las costas sicilianas, y el sueño de Dante ahora ya no es un sueño. Pero tú, Rávena, tú que fuiste la más amada, muestras tus palacios en ruinas, tus palacios que ya no son más que un velo fúnebre echado sobre tu grandeza desaparecida, y tu nombre brilla como la llama triste y vacilante de un sirio bajo el esplendor del sol, en pleno mediodía de la nueva Italia. Porque la noche se ha disipado, la noche de sombría opresión, y el día despuntado con una entusiástica magnificencia. Los perros de Austria han sido arrojados muy lejos del país, más allá de esas ciudadelas coronadas de hielo que se levantan, para formar un cinturón a la llanura de la Real Lombardía, desde el oriente lejano hasta el mar oriental. Cierto es que yo sé que entre tus hijos los hubo que perecieron en las aguas de Elisa, sobre las laderas escarpadas de Aspronte, en la llanura de Novara, pero no han muerto en vano esos hijos por ti, y sin embargo, paréceme que no has bebido ese vino extraído de las uvas recién pisadas por la divina libertad, no has seguido una estrella inmortal que impulsa a los pueblos a las hazañas guerreras, cansada de la vida, permaneces en el sueño silencioso, como el que sigue con los ojos la llegada de las sombras, que se alargan, indiferente a las horas que caminan con su paso apresurado. Tú llevas el luto de un día de gloria, porque el sol de la libertad no te ha mostrado su faz, y en la carrera no has conquistado ninguna antorcha. No te despiertes, sin embargo, de tu letargo, sigue así, reposando entre los asfodelos ambarinos de tus campiñas, en tus prados sembrados de lirio, sigue ahí en reposo, para burlarte de toda grandeza humana. ¿Quién se atrevería a exhibir las mezquinas inquietudes de su existencia, en presencia de tus ruinas, o a alabar las contiendas ambiciosas de los reyes, y el orgullo estéril de las naciones en guerra? ¿No has sido tú, acaso, la prometida del indómito príncipe que reinaba sobre el impetuoso Adriático, la reina de los imperios gemelos, y no te fueron entregadas las naciones como botín de guerra? Y ahora tus puertas permanecen abiertas noche y día. La hierba crece abundante sobre todas tus torres, en todos tus palacios. La siniestra higuera ha agrietado tu hilera de barluartes, y allí donde descansaban los guerreros vestidos de mayas, ha hecho su oculto nido la lechuza nocturna. ¡Oh, despojada, sí, despojada de tus grandezas! ¡Oh, ciudad presa de redes del destino! Sólo quedan de tus días de gloria un escudo deslucido y una corona de laureles marchitos. Y, sin embargo, ¿quién puede en esa noche de guerra y de terrores, acechar desde lo alto de la torre tranquila la llegada de los ejércitos futuros? ¿Quién puede decir por adelantado las alegrías que traerá el día, o por qué los chorlitos cantan antes del alma? Tú, tú también puedes despertarte. ¿Cómo se despierta la rosa en su vermejo esplendor de la tumba que le levantan las nieves? ¿Cómo los opulentos trigales que rojean y luego se doran brotan de este suelo pardo que endurece la áspera voz del invierno? ¡Oh, cómo se desprende de los embates de la tempestad una estrella perfecta! ¡Oh, ciudad tan amada! He viajado muy lejos de las islas abrazadas por las olas que son mi patria. He visto el sombrío misterio del Duomo alzarse lentamente sobre la carretera de la triste Campania y revestirse de la regia púrpura del día. Y desde la ciudad coronada de violetas he asistido a la puesta del sol junto a la colina de Corinto y he visto la risa innumerable del mar desde lo alto de las colinas iluminadas por las estrellas en la arcadia constelada de flores. Y sin embargo, hacia ti vuelve mi amor más íntegro como vuelve por la noche a su nido de la selva la tórtola rezagada. ¡Oh, ciudad del poeta! ¿Quién ha visto una veintena de estíos perder su jugón verde para endosar la librea del otoño? Haría un vano esfuerzo para despertar en su lira un canto más sonoro o para narrar tus días de gloria. Y realmente es poca cosa el ligero murmullo que sale del caramillo del pastor. Cuando el soplo vibrante del clarín es el que debería conmover el cielo y abrazar toda su bóveda. Sería una insensatez abordar temas semejantes. Sin embargo, yo sé que mi corazón no ha experimentado nunca un ardor tan noble como el día en que se turbó el silencio de tus calles bajo el golpea ruidoso de las herraduras de mi caballo y vi la ciudad que intentó cantar ahora después de largas jornadas de viaje monótono. Séptimo Adiós Rávena Hace un año permanecí en pie contemplando la púrpura espléndida del poniente en la capilla solitaria de tu llanura pantanosa. El cielo era semejante a un broquel teñido por el sol agonizante con la marcha de la sangre y de la batalla. Y al oeste las nubes cerrando el círculo habían tejido una regia vestimenta digna de ser llevada por algunos grandes dioses mientras en el vasto espacio el océano del aire purpúreo conducía a su ocaso la galera dorada del dios de la luz. Una vez más al llegar aquí la dulce calma de la noche me trae la marea ascendiente del recuerdo y reanima el amor apasionado que te tuve. Ahora transcurre la primavera de amor pero bien pronto el estío se adueñará plenamente de las praderas de los árboles y el césped se embellecerá con flores más brillantes y producirá lirios que algún adolescente cortará. Después casi enseguida el vencedor del estío el opulento otoño estación usuaria prestará su oro acumulado a todos los árboles para verle derrochado en todos lados por la prodigalidad de la brisa y luego llegará el invierno frío y monótono. Así se realiza hasta el fin el ciclo del año y así vamos de la adolescencia a la edad viril para decaer en los días penosos en los que los rizos del cabello son como nieve. Sólo el amor no conoce invierno alguno no muere jamás ni le preocupan en manera alguna las amenazas de la tormenta ni del cielo plomiso y el que yo siento por ti no pasará nunca ni siquiera cuando mis labios débiles no puedan balbucir tu elogio. Adiós, adiós, la estrella silenciosa de la tarde heraldo avanzado de la noche se entellea en la lejanía y advierte al pastor de que debe conducir nuevamente sus rebaños al redil. Quizá antes que los mares de oro de nuestros campos estén reunidos en haces por los cegadores antes quizás que vea yo las hojas otoñales podré contemplar tu ciudad y depositar humildemente a tus pies la corona de laureles del poeta adiós, adiós, la luna esa lámpara de plata que hace sólo para nosotros la hora de medianoche tan clara como la de mediodía ilumina seguramente sus torres y presta buena guardia allí donde reposa Dante allí donde a Byron le placía vivir.